Espectacular, realmente increíble con los dos cruceros, estamos realmente impresionados por la cantidad de pasajeros, así que la verdad muy felices, bien, trabajando, trabajando con dos cruceros que bueno, ya vamos a tener un par de fechas más, también con doble crucero hoy. Contanos, vienen, preguntan precios, tratan de regatear precios, ¿cómo es la movida? Sí, siempre, el pasajero que baja el crucero siempre es como pedir el precio, según la cantidad de pasajeros, así que bueno, eso se negocia, es una negociación efectiva, que se hace en el momento de querer adquirir la excursión. Bueno, ¿y cuál es la oferta que ustedes les hacen justamente respecto al servicio? Nosotros tenemos excursiones de, digamos, a Península, o sea, de las regulares, a Península y a Punta Tombos, son las dos excursiones largas, y después tenemos una excursión más corta que es a Punta Lomo con City Tour, o sea que vamos hasta Punta Loma, ahí pueden ver lobos marinos, y después le sumamos un City Tour de la ciudad, que mucha gente pregunta por el City Tour, entonces, bueno, el plus es llegarnos hasta Punta Loma, que tiene una vista espectacular, y la gente queda fascinada con el paisaje, el mar, los acantilados, los lobos, así que bueno, realmente está bueno, es una buena excursión a esta hora, ya son las 10 de la mañana, así que mucha gente bajó más tarde del crucero, y aprovecha la excursión corta. Tal cual, porque tenemos entendido que estos cruceros no se van a las 18, se van antes, ¿verdad? Sí, sí, hoy salen, creo que están partiendo a las 4 y a las 5 de la tarde, así que tenemos que estar, o sea, con las excursiones largas salieron mucho más temprano, imagínate que empezamos a las 7 de la mañana a trabajar, 7 y media, 8, ya salió la primera excursión a Península y a Tombos, ¿sí? Así que tienen tiempo para poder visitar el lugar, caminar entre los pingüinos, ya sea en Punto a Tombos, y regresar 3, 3 y media de la tarde, bien, para volver a subir al crucero, tal cual. Bueno, nacionalidades, muchos chinos, ¿no? Uy, de todo, de todo, chinos, japoneses, brasileros muchísimos, argentinos, americanos, la verdad que de todo, de por ahí hay hindúes también dando vuelta, sí, sí, de todas las nacionalidades que se te puedan ocurrir, están pasando hoy por aquí, sí, sí. Gracias. Gracias.